Y así como el terrorismo era una amenaza a la vera del camino en la oscuridad de la noche, los huecos y baches del tamaño de un cráter volcánico, dispersos en las pocas carreteras que habían, también constituían una amenaza mortal. Para viajar de Lima y Acucho, se tenía que hacer una travesía de 24 horas, un día entero y con escala cada tres horas para empujar el bus por los trechos intransitables. Eso era antes, pero después de la vía Los Libertadores-Pisco a Ayacucho, construida por mi gobierno, todo fue diferente. Los ayacuchanos ya estaban a tan solo ocho horas de Lima, a tan solo ocho horas de la oportunidad de negocios, comercio y desarrollo, que nunca antes estuvieron tan cerca. Con este ejemplo tan ilustrativo como la travesía Lima-Ayacucho, podemos definir claramente un antes y un después en la red vial peruana. Antes, en 1990, los pocos caminos que habían solo nos llevaban al precipicio. Después de 1990, todos los caminos llevaban al progreso y a la paz. Construimos y rehabilitamos más de 12.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, más de 24.000 kilómetros de caminos rurales y vecinales y alrededor de 50.000 kilómetros de carreteras asfaltadas. Pero sin un plan de desarrollo vial, hubiera sido simplemente imposible ejecutar tantas obras de manera sostenida. Fue exactamente lo que ocurrió en anteriores gobiernos. No tenía ningún plan vial. Así que primero conformé un equipo de profesionales a uno para darle forma al plan. Nuestro plan no solo tenía que reducir los costos de transporte con nuevas vías. Era prioritario promover intensamente el turismo y generar puestos de trabajo. Recuerdo que también ideamos un programa de caminos rurales que incluso, al permitir el desarrollo de muchos pueblos, especialmente sandinos, y generar miles de puestos de trabajo, llegó a ser elogiado por los organismos internacionales. Juntos con la mejor tecnología y gracias al financiamiento del BIT, del Banco Mundial, del Gobierno de Japón y a recursos del Tesoro Público, pudimos lograrlo. Ahí está el asfaltado de la Panamericana. La dejamos como nueva. La vía Los Libertadores, la ruta Nazca-Chalhuanca-Bancay-Cusco o Hilo-Desaguadero y la Nororiental, etc. La lista es kilométricamente larga. Todos los candidatos prometían la carretera hacia el Cusco y nunca cumplieron. Por eso cuando anuncié la construcción de esa carretera asfaltada, los cusqueños pensaron que se trataría de una promesa más. Ver para creer decían. Finalmente vieron y creyeron. Su carretera era realidad. Los campesinos de la sierra tenían la creencia que por la altura no se podían construir carreteras asfaltadas. Falso. Eso les hicieron creer los políticos de siempre para ahorrarse el trabajo. Pero ahora que saben la verdad, que sí es posible construirlas, con justa razón reclaman los pobladores de la Convención o San Francisco que se construyan sus carreteras asfaltadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!